Según informes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, los representantes de la Corte Suprema y los gremios del sector justicia se contradicen al presentar puntos del informe realizado por la Universidad de Costa Rica que evalúa la sostenibilidad del régimen de pensiones del Poder Judicial. El estudio advierte que para el año 2029 el régimen de pensiones comenzará a deteriorarse, haciendo peligrar el pago de las jubilaciones. El escenario básico se señaló en el 3%, nada más. Y el 3% es un 1% menos del vendimiento real de la Caja Costavicense de Seguro Social que es muy por debajo de las expectativas que nosotros tenemos. Si se considera el 4%, las posibilidades de hacer los ajustes tendrían que ser menos sacrificados para la clase trabajadora. Yo siento que los compañeros judiciales han sido muy responsables con el tema del fondo. Creo que todos estamos convencidos de que es necesario hacer ajustes y tal vez aquí la discusión de fondo es la gradualidad de los ajustes y el momento en que se impacta y cómo impactan los ajustes a la población judicial. Algunos diputados costarricenses condenaron la forma en la que se ha ejecutado la huelga de los trabajadores tribunalicios en el país. Es decir, realmente hemos estado perdiendo el tiempo, porque los escucho igual que hace 6 meses atrás que sí están dispuestos, pero ahora cuestionan el mismo base metodológica con la que se corrió el modelo de ciencias económicas. ¿Por qué no metieron el tema de las reservas si es que no estaba? A eso hay que preguntárselo. Eso no nos lo dijeron en los últimos meses. Nos pidieron plazo para ampliar y esperar los productos y ahora nos vienen a decir que no están de acuerdo. Si ustedes están claros de que cualquiera de los textos base que hay tiene que ser modificado, se justifica una huelga que tiene este país paralizado y que le trae tantísimas consecuencias, no solamente al país, sino al Poder Judicial. La huelga que yo lamento y además rechazo. Y la pregunta concreta es, ¿estarían ustedes dispuestos a aceptar un texto alternativo? La Universidad de Costa Rica recomendó elevar de 60 a 65 años la edad de jubilación y elevar el aporte de empleados del 10 al 15%. La iniciativa del proyecto de ley del nuevo régimen de pensiones del Poder Judicial se encuentra en un punto muerto, ya que no se cuenta con un informe que eleve la propuesta a la plenaria de la Asamblea Legislativa.